Tenemos un cuadrupe accidente de tránsito ya que hay una múltiple colisión de vehículos debido a que un camión de gran porte, como usted puede observar, que venía circulando en sentido norte-sur a gran velocidad, hizo caso omiso al personal policial que estaba postado acá en la vera de la ruta haciendo una regulación de tránsito debido a que, como usted puede apreciar acá, tenemos un camión que el acoplado se ha descarrilado cayendo al costado de la banquina y lamentablemente el camión colisionó con una camioneta y posteriormente se arrastró a cuatro vehículos más, entre ellos un vehículo policial en donde tenemos cuatro policías lesionados de consideración y el policía que estaba haciendo regulación de tránsito de seguridad vial que ha sido también impactado fuertemente y lamentablemente está en el hospital Pablo Soria con lesiones de gravedad. ¿Está detenido el conductor del vehículo? Ha sido demorado, puesto a disposición de la justicia y se están labrando las actuaciones del caso. ¿Se sabe si venía alcoholizado o con alguna sustancia? Mire, por la premura del caso estamos realizando todas las pericias como usted puede ver. Posteriormente ya una vez que tengamos los resultados podremos saber si estaba o no alcoholizado. Acá el tema fundamental es que venía a gran velocidad, hizo caso omiso a las indicaciones policiales pese a ver acá una regulación de tránsito bastante clara y visible con móviles, justamente también el móvil que se llevó por delante estaba haciendo un servicio de prevención acá. Así que bueno, ya está a disposición de la justicia y ya veremos los resultados. ¿Las condiciones climáticas pueden haber afectado no solo a este accidente originado este, sino también el descarreglamiento del camión? Yo creería que en parte sí, debido a que la cinta fáctica está mojada, y más si lo hacen circulando a gran velocidad, a gran porte, esto ocasiona que el vehículo se siga deslizando sobre la banquina, sobre la cinta fáctica a pesar de frenar. El camión este que cayó el acoplado al costo de la ruta, creo que se debe al tema de trabajo que se están haciendo acá, como usted puede apreciar, hay un desnivel bastante alto de banquina con la cinta fáctica, y bueno, eso ha motivado que el chofer a lo mejor le ocasionara la pérdida del control del camión.